Llegando acá al gimnasio a mejorar la resistencia. ¿Qué ando a probar? Oh, ¿qué miren? ¿Cómo vas? ¿Qué río? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Será que aguantamos un entrenamiento de calistenia? Hay que ver. Prepárese por favor, se va a poner su camiseta de entrenar. Estamos listos para empezar, así que vamos a ponerle ganas. El día de hoy va a aprender a hacer un circuito de calistenia, pero para cardiovascular. Que significa que va a aumentar su resistencia al hacer ejercicio, al cantar y todo eso es lo que está buscando, ¿no es así? Claro, claro, es lo que estaba buscando. Porque a veces te sientes cansado, te sientes cansado, te sientes cansado. Y cuando te sientes cansado... Ahora cantando, vamos. Es el best, el worst, el best, el best, el best, el best, el best relief, el best, el best, el best, el best. Vamos, aguante, aguante. Ahora ya está tu cuerpo limpio. Empezamos acá. Vamos, velocidad, 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 eso. Tres minutos, cabal. Esto es como una canción. Bueno, en esta segunda vuelta vamos a exigirte un poco más. Vas a hacerlo cantando. Pienso, vamos. Sentís que mejora? Mejora. Mejora mucho, ¿no? Lo has hecho mucho más rápido, lo has hecho cantando. Has aumentado brutalmente tu resistencia en una sola sesión. Entonces vamos trabajando con el tiempo para parecernos más en Minem, para parecernos en lo vocal, en lo físico. Mejor resistencia, entonces... No, lo estamos trabajando bien, muy agradecido con Iván. Entonces, muchas gracias. Muy feliz así de trabajar. ¡Qué bueno! ¡Me encantó! ¡Qué difícil que debe ser! Es que lo mandaron a hacer calistenia, también ese es otro nivel de ejercicio. Un saludo a los chicos que hacen calistenia, a mi amigo Iván de Calle 7, que ahí estaba de entrenador de calistenia. Me encantó. Oiga, qué difícil. Imagínense usted que le gusta... Y es bien exigente. ¿Cómo hará usted, digamos, de Alejandra Agumán? ¡Eternamente bella, bella! Creo que no podría, no. Imagínese yo, Vicente Fernández, yo... ¡Por tu maldito amo! O sea, no, no es... Sí, creo que no, creo que no haría... Oiga, pero no fue el único. ¿Cómo que no fue el único? No fue el único que acabó haciendo. ¿Quiere ver a quién más nos metieron a hacer? Tienen que ver esto. Mira esta la guinera de Iván a nuestro camarógrafo, mira esto. Venga, soy el camarógrafo porque lo hemos visto que ha estado grabando. He estado grabando, pero no he estado haciendo nada más. Así que vamos, a ponerse a entrenar. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, y miren, vaya a ayudarlo. Dígale cómo es la cosa. ¡Vamos! 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 ¡La llanta, la llanta! ¡Gracias!